Eso quiere decir que... ...que estás más enamorado de Laura de lo que supuse. Mira, Laura no tiene nada que ver, Fabiola. Te equivocas. Laura tiene mucho que ver. Pero vamos a ver cuánto te dura tu queridita Laura. Porque así como ustedes me traicionaron a mí... ...ella no tardará en hacerte lo mismo con alguien más. Esa es su especialidad. ¡Fáfate! ¿Me buscabas, señorita? Sí, Blanca. Quiero preguntarte algo. Sí, dígame. ¿Sabes por qué tu mamá no quiso aceptar el dinero que le mandé con don Anselmo? ¿Sucedió algo que yo no sepa? Sí, señorita. ¿Qué? Perdió al bebé que estaba esperando. ¿Qué? No me digas. ¿Cómo? Pues la verdad no sé. Mi mamá dice que esas cosas a veces suceden. Quizá por su edad. Lo siento mucho, Blanca. Gracias, señorita. Pero tal vez fue mejor. Porque así mi mamá ya no va a tener que ver nada con don Macario. Es lamentable que se involucrara con un hombre como él. Se enamoró, señorita. Y eso disculpa muchas cosas. ¿A usted nunca le ha pasado? ¿Nunca se ha enamorado con todas sus fuerzas de alguien que no se merecía su cariño? Sí. A mí también me sucedió. Y apuesto que no se acaso a los consejos de los demás. Apuesto que le perdonaba cualquier cosa a ese hombre. Casi cualquier cosa. Y tienes razón. Cuando uno se enamora no mide las consecuencias. Ojalá que tu mamá haya aprendido la lección. Igual que yo la aprendí. Pásele, padre. ¿Puedo ofrecerle algo? No, gracias. Vengo de carrera. Ay, quería saber cómo estaba. Mejor. Qué bueno. Supongo que será cosa de unos días para que esté completamente bien. Con la ayuda de Dios, hija. Con la ayuda de Dios. Espero que sí, padre. Consuelo, vengo a hacerte una propuesta. Espera, espero que te interese. ¿A mí? Sí, a ti. Verás, necesito que alguien se encargue de limpiar un poco la iglesia y también mi casa. Yo ya estoy viejo y por más que quisiera, pues no puedo. Ay, padre, qué cosas dice. La verdad. El sacristán me ayuda con la iglesia, pero no podemos con todo. Y ahora tengo un huésped en la casa y el pobre trabaja tanto que, pues, no le da tiempo de ayudarme. ¿Te gustaría trabajar conmigo encargándote de eso? ¿De veras? Sí. Mire nada más, qué casualidad. O sea, justamente estaba buscando trabajo. Ya lo tienes, hijita. Dios se lo pague, padre. Pero, ¿no lo iré a meter en problemas? ¿Problemas? ¿Por qué, hijita? Pues, con toda la gente del pueblo. Usted sabe que a mí no me ven con buenos ojos. Porque además de ser madre soltera, pues, pues, estuve viviendo con Macario. Esas son tonterías. La casa de Dios es la casa de todos los que quieran acercarse a él. Y tú necesitas hacerlo, Consuelo. Necesitas retomar el buen camino. Y lo voy a hacer, padre. Por mí y por mi hija. Quiero que Blanca se sienta muy orgullosa de mí. ¿Otra tortillita? ¡Qué joyo, por favor! Tú me haces comer más que mi mujer. Severiano. Perdón que me meta en lo que no me importa. Pero, ¿qué fue lo que pasó con doña Ema? Nada que valga la pena mencionar. Nada. Ya sé que prometí no hacer preguntas, pero... A lo mejor te sirve para desahogarte. Pero, Goyo, no hay nada de qué desahogarse. Nada. ¿No? Entonces, ¿por qué te veo cada día más deprimido? Goyo, eh... Es que es algo muy doloroso para mí. Algo que durante muchos años he llevado en silencio. Y que finalmente explotó. Es sobre lo de... Lo de José María. ¿A qué te refieres con lo de José María? A que José María no es realmente hijo tuyo. ¿Tú lo sabías, Goyo? Sí. Entonces debes saber también quién es su verdadero padre. No. No, eso... Eso no lo sé. Goyo, por favor. Nunca vayas a decirle esto a mi hijo. Aunque él ya es un hombre... Pues... No quiero que se entere. No te preocupes. No lo haré. Mira, no lo hago tanto por mí. Sino por Ema. A pesar de todo, no quisiera que José María la juzgara mal. ¿Me entiendes? Mira, Severiano, no me gustaría preocuparte, pero desgraciadamente... José María ya ha escuchado algún comentario sobre esto. ¿Y tú cómo lo sabes? Una noche me contó que estando en el pueblo, Macario Robles le dijo que todo San Ignacio sabía que él no era hijo tuyo. Y José María, ¿qué dijo? ¿Le creyó? No, no, por supuesto que no. Pero yo sé que ese comentario le inquietó mucho. Macario Robles. ¿Cómo se habrá enterado ese hombre de una cosa tan íntima? Pues él mismo lo dijo. Es un rumor que se corre en boca de todo San Ignacio. Así que no te extrañe que alguien más, en algún momento, también se lo diga. Buenas. Me imagino que vienes a pedir el teléfono. ¿Cómo adivinaste? Que ya nada más vienes a eso. Así es uno de interesado, ¿qué quieres? Mira, le voy a cobrar las llamadas a tu vecinita. Después de todo, esta habladera a la capital es solamente por el trabajito que le haces. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Nada más no me vaya a mandar a mí a cobrar, patrón, porque ahora sí renuncio. Mira, no te quejes. Que eso te sirve de pretexto para ir a ver a la... ¿cómo se llama? Blanquita o... Ahorita te abro la puerta de la casa. Déjame atender a la señora. No te preocupes. Oiga, ¿es cierto que usted y el señor Ismael apostaron a la dueña de los cascabeles? Esas son tonterías que inventa la gente chismosa como tú. Yo no lo inventé. Yo solo lo oí en una fonda. Es más, ni siquiera lo creí. Porque tendría que ser bien tarugo para entrarle una víbora de ese tamaño. Una víbora muy bonita, ¿no crees? No, pues eso sí. Hay que reconocer que hace mucho no se veía una mujer tan bonita por aquí. ¿Quién es esa mujer tan bonita de la que están hablando? Regina. Bueno, aunque a decir verdad no le pide nada a la señorita Fabiola. Que la última vez que vino, deslumbraba de bonita. Tú cierra la boca. ¿Cómo voy a hablar con la boca cerrada? Mira, si sigues de hablador te voy a despedir y a ver quién te contrata. No te preocupes, Omar. Yo te doy trabajo. ¿Ya ve? Pues no te conviene, ¿eh? Porque aparte de que no sabes sumar, se la pasa el día leyendo sus poemas de amor, ¿o no? Bueno, ¿y de qué me sirven? Me va tan mal con las mujeres como ustedes dos. Fabiola, ya vamos a comer. No tengo hambre. Ah, no. No voy a permitir que vuelvas a desmayarte otra vez por no comer. Ay, ¿cómo crees? Y si lo estás haciendo solamente para que ese medicucho venga a atenderte otra vez, estás muy equivocada. Ay, mamá, por favor. Yo no necesito que venga a verme nadie, ¿sí? Me alegro. Y espero que te haya servido lo que Emma te contó sobre ese doctorcito. Que ya decía yo que no daba ni tantita confianza. Así que te prohíbo que lo trates. ¿Sabes qué, mamá? Ya no soy una niña. Tengo el criterio suficiente para saber elegir mis amistades. Así que, por favor, ahorrate tus consejos, ¿sí? No me hables así, Fabiola. ¡Fabiola! ¡Ajá! 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 CC por Antarctica Films Argentina